¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Como siempre es un gusto estar con ustedes para compartir la información destacada e importante en esta jornada de día jueves con muchas novedades. ¿Cómo estás Guille? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches Cecilia, buenas noches a todas las familias tucumanas que eligen nuestra casa. Bienvenidos a este noticiero de día jueves donde vamos a hacer como siempre durante estos 60 minutos un repaso por la información importante que ustedes deben saber para estar al tanto de lo que ocurre en nuestra provincia. Muy bien, como siempre, momento de títulos acá en la pantalla de América. El Consejo aprobó el aumento en el boleto. Ediles aceptaron por mayoría un incremento del 37% para el transporte público de capital que va a regir en 10 días. Comenzó la temporada de cortes de luz. EDED provocó un caos en hogares, calles y comercios con un corte masivo de más de una hora y media. Gendarmes cobraban coimas en controles. Detienen agentes acusados de pedir dinero a cambio de dar pase libre a un tour de compras, de mercadería y también drogas. Investiga la justicia federal. Muy bien, ocho de la noche en punto. 29 grados la temperatura y momento de los títulos del deporte que tiene mucho Dani, como siempre. Vamos a presentarlo entonces. ¿Cómo estás Dani? Buenas noches. Contanos de qué vamos a hablar hoy. Guille, ¿cómo te va? Buenas noches, Lampa. El gusto saludarte. El deporte no se corta acá en América, en Liga Tucumana, goles que estábamos debiendo y también básquet para tenerlos al tanto. Bueno, muy bien, vamos a hablar de eso también. Edición récord hoy de Canal 5 y de América ahí. Corte de luz. Corte de luz, así que bueno, se viene el aumento. ¿De qué? El costo de la energía. Sí. Especifica el qué porque me pongo contenta. Ah, bueno. Bueno, vamos a hablar de eso. Un día... ¿Cómo hay que pagar, sufrir las consecuencias de todo? Uno se sube al colectivo y se rompe y tiene que pagar un aumento. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Sí, porque está pasando algo extrañísimo. Pagamos más por menos. Sí, qué calor, ¿no? 38 grados, marcó de sensación térmica en la jornada de hoy. Sí, mucho, mucho calor para este día jueves en nuestra provincia. Yo se lo avisé ayer. Sí. Le dije a preparar la remera manga corta porque se viene una temporada de mucho calorcito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ha comenzado ya las precipitaciones, lluvias y temporales en algunas provincias de la Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa con Tucumán por lo pronto a acostumbrarnos a este veranito anticipado a días del comienzo de la primavera. Bueno, afectado por el corte de luz, obviamente, como todos los tucumanos, ¿no? Sí. Padeciéndolo. En Barrio Norte puntualmente no se ha sentido tanto, no hubo corte. Pero sí tenemos que hablar sobre esta situación que afectó muchísimo, sobre todo al macrocentro y alrededores y el microcentro puntual. Como, bueno, seguramente muchos de los tucumanos que nos están viendo en estos momentos. Además del corte de luz, tenemos que hablar de todos los que han sido perjudicados con las subas y bajas de tensión porque se han roto muchísimos electrodomésticos. Bueno, como cada jueves, hoy tendremos un contacto con Juan Iriarte para hablar de economía, para saber dónde estamos parados en este país con respecto a las últimas decisiones a nivel nacional, principalmente el análisis de nuestro querido compañero. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, en este día más que complicado, vamos a ocuparnos del primer tema de la jornada que tiene que ver con esta esperada sesión en el Consejo Deliberante, en el cual se iba a suceder lo que ya todos preveíamos, que era el incremento al boleto en el transporte público de pasajeros de capital, que faltaba solamente que se levante la mano y se apruebe. Así es, 15 votos a favor entre peronistas, entre bucistas y algunos radicales, 3 votos en contra de 2 radicales y de un ex alfarista y ahora devenido peronista, aunque siempre fue arnedo en ese sector del peronismo. Pero bueno, vale la aclaración, sobre todo teniendo en cuenta que los que hablan de justicia social, de igualdad, de bregar por los derechos de la gente, por luchar por los que menos tienen, levantaron la mano como si nada, encabezados por el presidente del Consejo Deliberante, el peronista de muchos años, Fernando Juri, y obviamente acompañados, obviamente digo, por los concejales, que llegaron a esa banca por el voto de la gente, porque fueron votados por la gente, por la gente que confiaba en un proyecto, bueno, pero que lamentablemente les están dando la espalda. Vamos a escuchar. Un peronismo que está encabezado, a ver si nos situamos, en la figura de Juan Domingo Perón. Bueno, no hace falta ni siquiera que lean mucho, porque imagino que muy interiorizados de cuál es la ideología política que llevan adelante, no la tienen. Pero como uno de los pilares principales, pensar por y para la gente. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación, cuando ustedes vean todas y cada una de las manos que se han levantado en el Consejo Deliberante Capitalino, para que dentro de muy poco los tucumanos paguen por un deficiente servicio de transporte público, 950 pesos. En la Comisión de Transporte, que está representado por toda la fuerza política en su mayoría, ya que en el Consejo tenemos ocho bloques de distintas fuerzas políticas, se ha llegado a un dictamen donde se ha planteado el valor del boleto urbano a 950 pesos, y eso es lo que se ha tratado hoy en comisión. ¿Estás justificado, digo, en el estudio de costo de los empresarios? Digo, ¿se conocen los números de cuánto es lo que recaudan, cuál es la frecuencia, cuántos coches están funcionando, cuál es lo que recaudan los días de semana, los fines de semana? Nosotros tenemos toda la información del servicio, ya que ustedes lo habrán escuchado acá en el planteamiento de distintos concejales, que se plantea la deficiencia que hay en el servicio. Tenemos la información de todos estos puntos, entendemos todos los actores que intervienen para que pueda funcionar el servicio. También entendemos que en este aumento de tarifas que viene, la inflación y todo un contexto que se viene dando, hay que tomar la determinación y hacer lo que tenemos que hacer nosotros como concejales, afrontar este momento donde dar un aumento, no en la medida que lo planteaban los empresarios en un principio, donde se hablaba de un valor mucho más alto, y cuando tomamos los índices de inflación que también se usó para medir este aumento, lo estamos haciendo con 10 puntos menos prácticamente a lo que tendría que ser. ¿El consejero cómo van a controlar justamente los controles que le van a hacer a los empresarios? Bueno, es lo que se ha planteado ahora, ¿verdad? Y siempre lo estamos pidiendo, es a través del poder de policía del municipio, nosotros somos un ámbito legislativo, donde hoy en día estamos afrontando este tema, que es un tema difícil de hablarlo. Yo reconozco, hablar de aumento no es fácil, pero sí estamos haciendo, como siempre digo, buscando un equilibrio en el usuario, que tenga un servicio, cuidando la fuente de trabajo de lo que genera esta actividad, hay muchísimas familias que dependen de esto. ¿Es muy acertada la decisión concejal? Bueno, nunca podemos decir que un aumento es acertado, eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí tenemos que afrontarlo y tomar medidas. Cuando vos analizás un contexto, cómo viene dándose. Nosotros hemos tenido un aumento en el mes de febrero, que fue un 200%. Fue medido con las inflaciones de los últimos cuatro meses en ese tiempo, sin tomar en cuenta el mes de febrero. Hoy en día, entre otros puntos que se han tomado en cuenta, es también analizar desde el mes de febrero al mes de agosto, cuánto medían la inflación, no solamente lo que hace a canasta básica alimentaria, sino también el aumento de los combustibles, de los hidrocarburos, de los neumáticos, de los repuestos, que muchas veces el aumento de los repuestos del parque automotor no está incluido dentro de la canasta básica. Son índices totalmente distintos. Bueno, muy bien, justificar lo injustificable, ¿no? Ya lo venimos mencionando, a ver, no es que ahora hablamos de esto, lo venimos hablando desde el año 2018, cuando inició América Tucumán acá. El transporte público sigue siendo deficiente, los políticos, los concejales, los intendentes que pasaron, la intendenta actual, los gobernadores que pasaron, el gobernador actual, lamentablemente no le encuentran una solución, y lo único que hacen es, cada cinco o seis meses, quizás menos, aprobar un aumento del boleto, con la promesa de mejorar el servicio y demás, y los empresarios se siguen llenando el bolsillo de dinero, con subsidios millonarios a nivel nacional, que por suerte ya no los reciben, porque si no seguirían sacando dinero de la gente, y a ver, es una rueda que gira, 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 y en ningún lado se frena, ¿sí? Y, perdón, y viene pinchada, viene con parches, uff, hace... No, eso es insostenible. Mucho tiempo. Me parece también que después de tanto tiempo, hablar de no encontrarle solución, suena hasta ingenuo, porque ya parecería ser que hay una conveniencia de todas las partes para que esto funcione de esta manera, en el cual claramente no está contemplado bajo ningún punto de vista a los usuarios, es decir, a los tucumanos, es decir, si ustedes quieren hacer una ecuación y una suma, a la gente a la cual le piden el voto, para supuestamente poder defenderlos. Entonces, hacen campañas políticas, con plata que al final termina siendo nuestra también, para poder llegar a ese lugar, para supuestamente trabajar para la gente, y resulta que después hay una conveniencia de las partes que tiene que ver con la municipalidad, con el gobierno, con los funcionarios y concejales, y también con los empresarios, en los cuales evidentemente todos están en la misma rosca, porque si no, no hay forma de que no se le pueda encontrar una solución a este tema. Imagino yo que todas son personas que deberían ser idóneas para poder desenredar y desentramar esta situación. Sin embargo, hay una payasada de levantar la mano por sí o por no. Obligados. Sí, y después, el que no levantó la mano y que votó en contra, hace una campaña para que la gente sepa que no votó en contra, pero además de no votar en contra, después de no haber levantado la mano, no hace nada más para que ese servicio después se garantice, porque si no, el aumento que han dado en el mes de febrero, debería haber tenido una consecuencia, y el servicio no debería estar en las condiciones deficientes que está. Entonces, son todos unos payasos. Vamos a escuchar a los concejales radicales que votaron en contra de este incremento, marcando ciertos puntos. Uno de ellos, el segundo que va a mencionar José María Canelada, es que la Intendenta cumpla con lo que había dicho en su momento, que es que no iba a avalar un incremento en el costo del boleto de colectivos. Estamos en una sesión que la verdad nos parece atravesada por una profunda injusticia, con cómo votamos en contra del aumento del boleto, como lo hicimos en la ocasión anterior también, porque consideramos que si el servicio no mejora previamente, es decir, si no mejoran la frecuencia, la limpieza, los colectivos rotos, no es justo y no es razonable aumentar el boleto. Y esto tiene que ver con varias cuestiones, pero ¿cuál es la primera? En febrero, donde nosotros también votamos en contra, se dio un aumento del 200% del boleto y nada mejoró. La calidad del servicio de colectivos no mejoró en San Miguel de Tucumán. ¿Por qué ahora tendríamos que creer que con un aumento que ronda el 40%, ahora sí van a mejorar las unidades? No es que nosotros somos desconfiados, es que no nos dan razones para creerles esto como primera cuestión. Segunda cuestión, lo hemos adelantado y le queremos contar a ustedes, con Cobos vamos a pedirle a la Intendenta que vete el aumento del boleto. Y le vamos a pedir esto porque la última vez que le hemos escuchado opinar sobre el aumento del boleto, le dijo a los vecinos de la capital que si el servicio, que en esas condiciones de un servicio malo, no correspondía aumentar el boleto. Bueno, muy bien, el servicio sigue siendo igual de malo. No, digamos, que miran solamente cómo se viaja en un pésimo estado mientras se le aumenta el boleto, porque no son convocados en ningún momento a ser escuchados, no hay desde el parte del municipio, fundamentalmente, que es el que tiene el poder de policía, porque esto es importante entenderlo. El Consejo Deliberante tiene unas funciones acotadas en relación a lo que tiene que ver con el servicio de transporte, que es noticia porque llegan este tipo de situaciones como las del aumento del colectivo, al cual nos han llevado los empresarios y el gremio a discutir sin discutir la calidad del servicio. Pero el municipio es el que tiene el poder de policía para controlar, para sancionar, para premiar también si fuera necesario, para hacer la obra pública necesaria, para que se circule por calle en condiciones, todo figura ahí. Y a quien no se convoca es al usuario. Por eso nosotros, entre otras las cosas que estamos haciendo con José María Canerada, es presentar la incorporación de las audiencias públicas de usuario de manera obligatoria cada vez que se trate el aumento del boleto. Porque es necesario, así como pasa en cualquier otro servicio público, y como lo tienen otras ciudades del país, es necesario tener la instancia para que estén los funcionarios, los concejales y los empresarios escuchando cómo se viajan. No se puede seguir tomando esta decisión sin escuchar al principal destinatario de los colectivos, que es el pasajero. Vamos a situarnos entonces en un contexto que es el que padecemos todos. Pagar por un servicio de luz, uno de los más caros de toda la provincia, de todo el país, para una provincia que tiene un servicio deficitario de luz, donde todavía ni siquiera ha empezado la temporada de mayor temperatura en nuestra provincia y ya hay cortes. Y desde el invierno tenemos una empresa prestadora que advierte que en el verano va a haber cortes de luz. Se paga la Sociedad de Aguas de Tucumán para que las cloacas estén reventadas en todas partes, para que haya barrios y tucumanos que no tengan agua, que no tengan presión de agua, y se abren la canilla y tienen la suerte y el milagro que sale agua, sale agua podrida. Pagamos el servicio de gas un 700% más caro. Toda esta situación y este contexto es el que se tiene que padecer. Y por las dudas, alguien no sepa qué es lo que está atravesando la gente en estos momentos, vamos a mostrarles el malestar que tienen, para que de una vez por todas, si verdaderamente están haciendo el trabajo de defender al pueblo, reaccionen. No hay frecuencia cumplida, como han dicho, y ya están sesionando porque ya han recibido por abajo la mesa la plata. El poder adquisitivo de un tucumano no es lo mismo de un porteño, como dice Berreta, acá cobramos dos mangos, y las unidades son pésimas, los recorridos quitan colectivo del recorrido y cobran un subsidio. Hace una semana atrás, en estos dos días de paro, y se les ha pagado el subsidio. Están pasados y estos están aprobando. Los que no tienen que aprobar, ¿cuándo les van a descontar? Si nosotros no vamos a trabajar, nos descuentan el día. ¿Cómo a ellos no les descuentan? ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Coronita? El aumento este de 950 pesos significaría que de diciembre a la fecha, 750% de aumento. A los jubilados han dado el 120. Quiere decir que perdemos con respecto al valor del transporte, más del 625%. Es vergonzoso. Lo único que le estamos pidiendo, como ciudadanos, es que nos permitan ingresar para ser escuchados. Nada más. Ellos están sentados en sus bancas, producto del voto del pueblo. ¡Respételón al pueblo! Intendentes, vete la ley. Esto es un robo. Ellos están recibiendo la plata. Por eso apoyan al empresario de levantar el boleto. No nos sigan robando. Ustedes dijeron que de 240 a 690 iba a haber unidades nuevas. No hay un empresario corrupto, igual que ellos, que se entregan, se venden y entregan al pueblo por dos mangos. Esto es sinvergüenza. Están nombrados por el pueblo y nos tienen que representar. Ahora, lo único que pedimos es que nos reciban para participar de la audiencia. Y no nos quieren recibir. ¿Por qué no nos quieren recibir? Porque tienen para esconder esto sinvergüenza. Y saben que el pueblo ya no da para más, pero lo quieren seguir apretujando. Deciden seguir tirando de la cuerda y el pueblo ya no da para más. Muy bien, el pueblo no da para más. El usuario del transporte público de pasajeros, lamentablemente, no da para más, con un servicio totalmente deficiente. Estuvo el presidente de esta organización que se llama Fodecus, que nuclea a los usuarios de los servicios públicos. Aseguró que ellos hace más de un mes solicitaron en la Intendencia y en el Consejo Deliberante ser recibidos para plantear la situación de aquellas personas que utilizan cotidianamente el transporte público de pasajeros. Y no se mueven en camionetas 4x4, como hacen generalmente la mayoría de los políticos. Camionetas que les brinde el Estado, que les brindamos nosotros con nuestros impuestos. Que no las pagan ellos, que no pagan ellos el combustible. Que tienen choferes, que les abren y les cierran la puerta. Entonces, ¿en qué quedamos? Habló José García, exigiendo obviamente que se tenga en cuenta la palabra de los usuarios. Estamos indignados, porque independientemente de la opinión que tengan, de aprobar o no, están facultados. Pero ¿por qué no nos han recibido? Hace un mes que deambulamos por acá para que resumen, escuchen al usuario, nunca nos han recibido. Entonces, esta situación es culpa de los concejales o del gobierno por no habernos recibido a nosotros. ¿No hay respuesta por parte de las autoridades del Consejo? No, no hay ninguna respuesta. La verdad es que nosotros teníamos un estudio de costo para plantearle. El boleto no puede costar más de 4, 50 pesos, así como el servicio que están brindando, que es nefasto. Así que, pero no sé por qué no nos quieren recibir. La verdad es que lo reciben en el gremio, lo escuchan los empresarios 5 o 6 veces. Lo mismo que a la intendenta, pero a los usuarios no nos convoca. Y nosotros somos una pata principal en el armado de transporte público pasajero. Entonces, hay muchas cosas que decir. Tenemos que estar cortando acá, gritando desde lejos, puteándolo entre nosotros por no habernos recibido como corresponde. Ese es el tema. José, ¿se ve en el aire el enojo de la gente? ¿Los usuarios están presentes acá quejándose? Es que han agotado, han agotado toda la capacidad de pago. Nos meten a mano con EDET, con GASNOR, con las comunicaciones, ¿viste? Ahora con el agua de cloaca y ahora con el transporte, es el tercer incremento en el año que vamos teniendo. Y le da al gobierno de la provincia 3.000 millones todos los meses. Esos 3.000 es de usted, mío, él, todo. ¿Cómo no agarra esos 3.000 millones de destino de otra manera? Porque no es el 38%, no es el tema del urbano. Dígame, ¿cómo va a ser la gente de tranca para venir acá a un hospital a lo que sea si vale 12.000 pesos el boleto? El Frente de Izquierda también participó de esta movilización que se ha llevado a cabo en las puertas del Consejo Deliberante mientras se sesionaba para finalmente aprobar por mayoría el incremento en el transporte público de pasajeros en un 37%, lo cual representa que pasaría a costar 950 pesos. Esto va a ser en los próximos 10 días, que son el término y el plazo que tiene la Intendenta Rosana Chala para poder aplicar y aprobar lo al mismo. Por su parte, han asegurado que tienen a los usuarios de rehenes, asegurando que los empresarios no solamente presionan a los choferes y a los empleados de dejarlos sin trabajo, sino también ponen sobre el límite a los usuarios que deben usar el transporte público de pasajeros, el cual es, como ustedes ya bien lo saben y nos hemos cansado de repetirlo, totalmente deficiente. Es que deliberando se está por cocinar algo que ellos ya tenían previamente pautado con los empresarios que es hacer lo que a los empresarios se les dé la gana, ¿no? Cada vez que ellos han querido, acá se reúne el Consejo y por unanimidad y con el apoyo de todos los bloques, los oficialistas y los opositores, a los empresarios se les concede el aumento que ellos quieren y que piden a libro cerrado, sin siquiera presentar un estudio mínimamente serio de los costos que tienen. Nosotros desde el Frente de Izquierda, con otras organizaciones, además de impulsar esta movilización, hemos analizado la situación real y hemos llegado a la conclusión número uno, que no es cierto que este aumento sea la consecuencia de que se hayan reducido acaso los subsidios, eso no es así. Jaldo mismo está diciendo que ha dado, viene dando 3.000 millones de pesos por mes a los empresarios de la ETAT, la tarifa se ha incrementado porcentualmente muy por encima de la inflación, en los últimos 10 meses la inflación ha sido de 150 y con este aumento pasaría a un 300% el aumento del colectivo, ¿se entiende esto? O sea, los empresarios están duplicando por encima del promedio de inflación que tuvimos en los últimos 10 meses y así todo el servicio sigue siendo pésimo, los trabajadores siguen peligrando su puesto de trabajo, cada vez que a los empresarios se les antoja utilizarlos como rehenes, como carne de cañón, para especular y para presionar por más subsidios, por más tarifazos. Hace poquito hemos visto como 200 trabajadores ponían en peligro su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que hay que resolver esto de raíz, lo que estamos proponiendo desde el frente de izquierda, es quitar de la ecuación del transporte público, como también de la luz, del gas, la ganancia empresaria que viene demostrando que no aporta absolutamente nada en la sociedad, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver cómo impacta esto, ¿no? En el bolsillo principalmente de los trabajadores, teniendo en cuenta aquellas personas que vienen desde otros lugares, no únicamente en capital, porque esto se va a replicar en el interurbano y seguramente afectará el bolsillo de los tucumanos. Pero bueno, pausa, la primera, ¿sí? Vamos a buscarla. En el próximo bloque vamos a desarrollar el deporte de la mano de Daniel Urbeña. Tenemos también la columna de Economía, como todas las semanas, vía Meet con Juan Iriarte y ustedes, que son lo más importante que tenemos y con lo que hacemos verdaderamente este noticiero. Ya volvemos y nos vamos a terminar este jueves juntos, en familia y bien informados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los seis mil quinientos noventa y nueve pesos. En Bea, estás ahorrando bien. ¡Suscríbete al canal! Tome decisiones con mirada puesta en el bienestar de todos. Una legislatura dinámica, plural y activa en el territorio. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos. Elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087. O hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. En la ciudad de La Banda y en la Astenia hemos dejado inaugurado oficialmente pavimento adoquinado en este barrio Albornoz, alumbrado público y también hemos dejado cuatro móviles al servicio de la policía de Tucumán. Hemos podido tener un déficit cero en la provincia, tener un superávit y no ha permitido realizar obras. Felicitaciones a las autoridades locales que han venido trabajando mucho para que el sueño del barrio Albornoz hoy se haga realidad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Muy bien, estamos de vuelta acá en la pantalla de América Tucumán. Vamos a hablar de una situación que ha perjudicado a muchas personas, a muchos usuarios del servicio de energía eléctrica. Tenemos que hablar sobre este corte que se ha dado a las horas de la tarde, aparentemente por una quema de pastizales y cañaverales. Es por parte de la empresa, por supuesto, EDED, la que siempre está a la orden del día para darnos problemas y dolores de cabeza. Y esto ha comenzado justamente el calor y también con ello los cortes de luz. Y es la queja que se repite en los distintos puntos de la provincia, donde esta tarde, como muchos de ustedes lo habrán padecido, se produjo un apagón. El termómetro marcaba 37 grados en San Miguel de Tucumán al servicio de energía eléctrica. Se interrumpió de manera abrupta. Según informaron desde EDED, se encontró fuera de servicio la línea de transporte de alta tensión del Bracho, o independencia provocando cortes de servicio en diferentes sectores de la provincia. Pasadas las 18 horas, el segundo comunicado indicó que paulatinamente se estaba restituyendo el servicio en las estaciones transformadoras afectadas y que la empresa transportista informaba que lo que provocó la salida de la línea de alta tensión fue la quema de pastizales o cañaverales. Mientras tanto, por supuesto, es que la queja de los usuarios se multiplicaba tanto en las calles como en las redes sociales donde auguran un verano difícil de poder sobrellevar con este servicio de energía eléctrica que están prestando desde EDED. No solamente esto, sino los múltiples inconvenientes que han traído las subas y bajas de tensión con la quema de muchos electrodomésticos, sobre los cuales ustedes saben que además del disgusto que trae que esto suceda en nuestros hogares, después es todo un trámite para que EDED se llegue a hacer cargo en el caso de que tengamos muy buena suerte de lo que ha sucedido. Situación que se vive en nuestra provincia repetida. Igual como tantísimos problemas que tenemos, EDED también es agotante. Bueno, muy bien, cambiamos ahora de tema y vamos a hablar de una situación que se lleva adelante a través de la Justicia Federal con una investigación por parte del fiscal Agustín Chit con los controles que se hacen en las fronteras, principalmente a través de gendarmería y estos famosos tours de compras que aparentemente, según esta investigación que lleva adelante el fiscal federal, estarían, a ver, gendarmes metidos en esta cuestión con respecto a hacer lo que se conoce como la vista gorda, no controlar a recibir coimas, sobre todo para el traspaso de mercadería y también de drogas. En febrero se recibieron denuncias por parte de bagalleros que referían que habían pagado más de una vez en los controles, digamos, para que los dejen pasar sin ser requisados y de alguna manera realizaban una queja en el marco de una actividad que es ilegal, por supuesto. Al recibir esa información también pudimos empezar a colectar y atar de alguna manera cabos, patrones en relación con otras causas por contrabando con la modalidad de colectivos en los cuales incluso había o se había hallado droga, y empezamos a advertir que se trataban de los mismos coordinadores de tours, de las mismas personas que organizan este tipo de viajes y requerimos la colaboración, requerimos documentación, registros al jefe del escuadrón 55 de Gendarmería, quien asumió hace poco tiempo, entonces entendíamos que nos podía ser útil la información que nos podía arrimar a la causa en relación con quiénes eran las personas que se organizaban para estar en esos puestos de control, en qué días, en qué horarios, y de esa manera establecer cuáles eran los grupos que de alguna manera participaban sistemáticamente de estos controles en los cuales no había procedimientos. Y pudimos establecer no solamente quiénes son los organizadores de los tours, es decir, quienes ofrecen la coima, básicamente, la dadiva, el dinero para pasar sin ser controlado, sino también quiénes eran los miembros de Gendarmería que organizaron esta asociación ilícita y quienes recibían, aceptaban el pago de coimas. Y a partir de esa investigación es que solicitemos la detención de 12 gendarmes oficiales y suboficiales como también de 9 personas civiles, entre ellos algunos familiares de los gendarmes que eran quienes recibían el dinero y lo redistribuían entre otros fiscales. De alguna manera como para ocultar un poco la maniobra de las transferencias de dinero, porque no todos los pagos eran realizados en efectivo. Muy bien, 8 de la noche, 30 minutos, momento del deporte. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta de bueno? Casi te tiro el celular ahí. Sí, ¿no? Te voy a devolver otro. No, que eso tranquilo, no pasa nada. Me voy, voy y vuelvo. Vamos a volver. ¿Qué cuenta de bueno? Bien. Qué calor, qué cortecito, ¿eh? Sí. No de pelo, sino de luz. No, sí. Sí, este corte de luz. Qué calor, ¿no? Bueno, pero supimos sobrellevar la situación. Y la edición de los noticieros también. Y sí, porque este corte de luz retrasa el trabajo. Retrasa todo. Pero bueno, llegamos bien. Salimos con los dos. Son problemas. Una vez también con Guise, creo, si no me equivoco, también nos pasó lo mismo, pero teníamos media hora. Sí, me acuerdo que lo contó. Y salimos. Y estaba ahí el ingeniero Olivo. Sí, así que arrancamos lo mismo. No, mimito. Bueno, vamos mimito. Un beso a Rosina. Gracias. ¿Qué tenemos? Liga Tucumana. Vamos a ver goles. Debemos goles. Vamos a los goles de la Premier Tucumana. Comenzamos la recorrida con los independientes. El club este que está. Es más fácil poner independientes solo. No, mire. Y unión a Conquija, uno a uno. ¿Es penal o no, Dani? A ver. A ver. ¿Es penal del arquero o es falta del delantero? A ver, a ver, a ver. Medio compleja, a ver. No, es falta del arquero. Falta del arquero, ¿no? Sí, viene el árbitro. Depende. Si es para Boca, no. Eh, no, Dani. Ahí está la definición. Golazo. Arriba le pegó el jugador Barrio Nuevo. La clavó arriba. ¿Y acá? Va a llegar el empate. Parecía que se diluía la jugada. Sí, parecía una pelota perdida. Miren quién es que la hace. Uno. La recupera Conquija. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Es el primer palo. La puso. Sí. Muy bien. Ahí por... La puso bien. Lencinas. Bien. ¿A dónde vamos? Dígame. Nos vamos a Unión Simoca, Almirante Brown. Saluda Chiqui González, que ve siempre el Chiqui. Bien, bien. Ahí nos contesta cada cosa que decimos. Se enoja Chiqui. Perdió el marino. Sí, señor. Jesús Soria en contra. En propia puerta, como dicen en España. Era difícil, Dani, igual, ¿no? Sí. Nos vamos ahora al Ateneo. ¿Cómo va gente a la cancha de Unión Simoca? Sí, bastante gente, Lampa. Miren ese pasto. Bien. No le rinde el Ateneo porque pierde nomás, ¿eh? Perdió con Atlético de Concepción por 2 a 0. Silva y Barbosa los goles. ¿Tucuan Central invitaba al torneo del interior, eh? Sí, sí, eso no estaba... Porque ya viene Tucumán Central con San Fernando mientras vemos el gol de Barbosa. Sí, para el 2 a 0 del León de la Banda. Que le ganó la Ateneo. Una especie de clásico, ¿no? Sí, digamos. Por la zona. Por la cercanía. Miren, miren los hinchas de León ahí. Tucumán Central. Le ganó a San Fernando 2 a 1. Qué tribuna, ¿eh? ¿Qué pasa con el techo? Ahí está, mirá, se voló. Bueno, pero están pintando. ¡Uy, arquerito! Matías Mí, este es para San Fernando, al gañarás. Dio rebote el arquero ahí, bueno, un tiro difícil. El penal querró Retegui hoy. No el penal, el rebote de Retegui, no sé si se lo vio. Sí, sí, pero viene el arquero. A ver, gañarás. Y la definición va a llegar para Tucumán Central, Medina. Está. Este Smith, perdón, sí señor, Smith. Cabezazo. El segundo lo va a convertir Medina. Cabezazo abajo, ¿no? Pegado al palo. Ganó el rojo de Villalén. Lo dio vuelta. Va a llegar la diferencia final. No, la despejó mal al defensor. Le da un despeje corto a los Jacaré Herrera. Y la definición de Medina para el 2 a 1. Bueno, la victoria de... Siempre cuando hay un rechazo corto de un lateral, llega al centro y pum, va adentro. Sí, es que sigue porque los defensores quedan ahí más parados, Dani. Es preferible a veces... Dejarle el córner. Pegarle fuerte o al lateral. Pero a veces esa es la intención, pegarle fuerte y cuanto más ganas tenés de pegarle, peor le pegás. Bueno. Depende, ¿no? Depende de quién. Obvio, sí. Bueno, Dani, minutos hablamos de básquetbol. De básquet, en un ratito, nada más. Muy bien. Continuamos ahora en América Tucumán. Tal cual lo indica nuestra placa, vamos a presentar como todas las semanas, en nuestra columna habitual de Economía, a Juan Iriarte. Juan, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan, listos ya para hablar sobre muchos temas de Economía en una semana verdaderamente caldeada, donde siempre la presentamos como una semana complicada y no deja de sorprendernos. En esta oportunidad, si te parece, vamos a comenzar hablando de lo que ha sucedido el pasado domingo con el anuncio por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que respecta al presupuesto 2025, de lo cual todavía hay repercusiones. Sí, tal cual, Guille, lo decís vos. Bueno, el domingo el Presidente Javier Milei fue al Congreso y presentó el presupuesto 2025. Para destacar, te diría que lo que proyectan para el año que viene es una inflación al 18%, el déficit cero, que se va a defender a muerte, déficit cero, un crecimiento del 5% y un dólar a diciembre del 2025 en 1.270 aproximadamente. Ahora, hay que ver lo que pasó al otro día en los mercados. A ver, porque recordemos que el gobierno de Javier Milei está en minoría política, una cosa del presupuesto y otra cosa que se lo aprueben. Si es que no se lo llegan a aprobar, supamos que lo veten al presupuesto, bueno, se va a trabajar el año que viene con el presupuesto del año pasado. Es decir, vamos a volver a tener un año con presupuesto 2023. De todos modos... A ver, ahí tenemos un pequeño problema con Juan Iliarte, que estaba obviamente con toda la información económica. Bueno, estábamos hablando... Con un 4 o 5%. A ver, Juan, que te tenemos nuevamente, si nos podés repetir lo que habías dicho el último. Te saluda Cecilio. ¿Cómo estás, Juan? Sí. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Bueno, lo que estaba diciendo es que al otro día de la presentación del presupuesto, si bien la cuestión política, recordemos que el gobierno de Milei está en minoría, lo más probable es que no se lo aprueben al presupuesto, y eso va a significar que vamos a estar de vuelta con el presupuesto del año pasado, el año que viene. Entonces, los mercados al otro día, separando la cuestión política, recordemos que los mercados son actores fríos, pagaron muy bien y las acciones subieron un 6% y los bonos de Argentina un 4%. Y eso está indicando que la economía está yendo muy bien para el año que viene. De hecho, ya. También hay que destacar que el blanqueo, que es una suerte de prueba ácida en la cuestión política del gobierno, está dando muy buen resultado. Bueno, lo veníamos diciendo hace dos meses y medio, de que el dólar, cuando se fue a 1.500, decíamos que era una cuestión de una operación con los puts del Banco Marco Interno, y que en realidad no había que comprar ese precio porque luego se iba a planchar. Bueno, de hecho, hoy lo estamos viendo, cerró a 1.240 el dólar blue, el libre, y lo que es el dólar MEP, cerró por debajo de 1.200. ¿Cuánto? Se espera, entonces... Sí. Disculpa, te hago una consulta respecto a esto, porque nos hablas de una movilidad a nivel económico luego del anuncio. Cuatro días después, hoy jueves, hemos tenido un récord de alguna manera en lo que respecta al de abajo en el riesgo país, después de cuatro meses el más bajo, y también en lo que respecta a las acciones, las cuales subieron, que inmediatamente después del anuncio nos comentabas que habían bajado. ¿Y esto también tiene que ver con las repercusiones a nivel política? A ver, hay que separar la economía de la política. A ver, la economía va por un lado, la política va por otro, en lo que tiene que ver con los mercados, ¿sí? Sí. Los mercados leyeron muy bien el anuncio del presupuesto del año que viene, pero tiene que ver básicamente con lo que se está ejecutando este año, ¿no? Bien. Entonces, al otro día del anuncio, las acciones pagaron un 6%, los bonos un 4%, y el riesgo país se sigue desplomando, está en 1.370, 1.380. De todos modos, los mercados pagan sabiendo que en el caso de que se apruebe el presupuesto, es fantástico el resultado, y si se lo vetan es mejor, porque el presupuesto de 2023 es mucho más austero que el que se presentó en el gobierno. Entonces, bueno, los mercados dicen, si se aprueba el presupuesto este, es fantástico, pero si no lo aprueban y vamos con el presupuesto de 2023, el presupuesto de 2023 es mejor en cuanto a los números de superávit que va a tener el gobierno y va a poder enfrentar la deuda que dejó el gobierno anterior, ¿no? Recordemos que el año que viene tenemos vencimiento por arriba de 8 mil millones de dólares, y es, todo eso tiene que ver con lo que se tomó ya hasta el año 2023, el año pasado. Lo que ya, hablando de lo que tiene que ver con el blanqueo, que estamos viendo cómo el dólar sigue bajando, tiene que ver con lo que veníamos diciendo nosotros hace dos meses y medio, de que bueno, esto iba a pasar, y se estima que las próximas semanas yo creo que el dólar va a estar inclusive, el dólar ya libre, entre miércoles y jueves, ya puede estar por debajo de 1.200, y creo que lo vamos a ver en una nueva franja entre 1.180, 1.160, en los próximos días. Juancito, y con respecto, a ver, yo me quedé pensando en algo que mencionó el presidente durante el discurso el día domingo, en la presentación del presupuesto, y la idea que tiene la proyección de un 18 y pico por ciento para la inflación del año que viene, ¿es un número arriesgado o es factible que el gobierno pueda llegar a esto? Bueno, a ver, recordemos que los presupuestos son presupuestos, son deseos, ¿sí? Entonces, eso es una cosa y la realidad es otra, la realidad en la economía es el día a día, si yo te digo hoy, el 18 por ciento, bueno, puede ser 18, puede ser un poco más, puede ser menos, recordemos que si el gobierno consigue del fondo monetario entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, puede estar abriendo el cepo fin de diciembre, primero día de enero, y eso te lo va a planchar quizá menos todavía, ¿no? O sea que todo es un presupuesto, uno presupone que va a pasar eso, lo que yo creo es que, vamos a ver, la inflación es algo que hay que vivirlo día a día, y depende básicamente del acuerdo que tenga con el fondo monetario, porque, a ver, recordemos que el Crawl Impact, el 2 por ciento, le pone presión a la inflación de piso el 2 por ciento, ¿sí? Si vos tenés una inflación núcleo que está corriendo al 2,1, bueno, estás con una inflación de 4,1 de piso, que no podés perforar. La forma de perforar eso, más allá de que se saque el impuesto país a fin de año, que lo dijo Caputo, y de hecho se lo nombró en el presupuesto, más allá de eso, lo que el gobierno necesita es conseguir los dólares para poder sacar el cepo y dejar de hacer esta devaluación de Crawl Impact para no retrasarlo al dólar, ¿no? Entonces, si es que el gobierno consiguiese del fondo monetario entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que yo hoy lo veo mucho más claro, recordemos que lo corrieron a Rodrigo Valdés, que era de alguna forma un gestor que gestionaba para la Agenda 2030, que es la izquierda, digamos, no es la derecha, y si en el caso que llegase a Donald Trump, bueno, yo creo que el acuerdo estaría ahí más que nunca, ¿no? Un acuerdo más generoso. Eso le permitiría al gobierno poder abrir el cepo y de esa forma vos tendrías ya directamente a pelear con la inflación, y con la inflación núcleo, ¿no? Y la inflación núcleo, ya lo dijo Luis Caputo, se va a empezar a importar mucho de Brasil, y recordemos, el litro de leche en Brasil, bueno, a nivel mundial está en 90 centavos, yo estuve charlando con un cliente que tiene distribución de lácteos, y él me decía, bueno, yo la leche, le digo, ¿por qué la vendías a 1.600 pesos? Bueno, porque yo le tengo que ganar un 100%, le digo, ¿qué pasa cuando entra leche en Brasil que ellos le ganan a nivel mundial, se gana entre un 9 y un 12%? Y bueno, la voy a tener que bajar. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Bueno, nosotros jugamos con la especulación de estar en un mercado cautivo. Bueno, ¿y hasta cuándo corres? Bueno, el día que se abra el cepo, nada, nos tenemos que, si Brasil entra con la leche de afuera a 90 centavos, que es el precio internacional, vamos a tener que bajar. Bueno, ahí se va a desplomar mucho más. Entonces, más allá de lo que el gobierno diga, hay que mirar el préstamo del FMI, y lo que se pueda conseguir en préstamos, ahora que las reservas de Estados Unidos está bajando la tasa de referencia de Estados Unidos, está bajando la tasa de interés, y eso va a impactar muy bien, sobre todo para los países emergentes, y estamos viendo cómo los comodistas están creciendo, ¿no? Así que hay que mirar el acuerdo, el nuevo acuerdo en diciembre, y en función a eso, yo te podría decir, Cecilio, el año que viene la inflación va a estar por debajo de 18, va a estar por arriba, pero yo creo que si llega a ver un buen acuerdo, sí puede estar en el 18, y si no hay acuerdo, la vamos a ver al 30, al 35, ¿no? Menos de eso no creo. Si no hay, hay liberación de cepo. Hablaste de las commodities, ¿qué pasa con el campo, con la soja, con los dólares que tiene que liquidar, obviamente, este sector? Bueno, a ver, recordemos, ¿te acordás del año 2019 cuando tuvo el problema Macri, Mauricio Macri? ¿Sabes por qué se dio eso? Porque las reservas federales de Estados Unidos comenzó en enero de 2019 el ciclo alcista de tasas, ¿sí? Entonces eso hizo que todos los commodities cayeran, y todo el dinero que estaba, lo que era carry trade, que estaba calzado en otros países y estaba puesto en Argentina, voló hacia Estados Unidos. Bueno, ahora entramos en lo que se llama el ciclo opuesto, un ciclo bajista. Cuando empiezan a bajar las tasas de interés en Estados Unidos, ¿sí? Todo ese dinero de fondos buitre, de capital golondrina, que estaba en bonos del tesoro de Estados Unidos, ahora va a viajar a los fondos, digamos, a los commodities, y comienza un ciclo alcista. Vamos a ver, ojo, recién arranca la reserva federal con medio punto, bastante agresiva para mí, yo creo que iba a ser un 25, pero fue medio punto. Creo que en los próximos meses, 6, 7 meses, puede bajar hasta 2 puntos, y eso le va a poner mucha presión, y va a hacer crecer mucho a los commodities, como estamos viendo, soja, trigo, petróleo, las bitcoins, vamos a ver de vuelta eso. Y te digo qué va a pasar. De acá a 4 o 5 años vamos a ver de vuelta la burbuja en todo lo que tiene que ver con las tecnológicas, ¿no? Y obviamente cuando la reserva federal comience con la, al revés, con aspirar dinero del mercado mundial, vamos a ver cómo se desploma. Bueno, Juan, como siempre, excelente, ¿sí? Toda esta explicación. Vamos a ver qué pasa con Argentina. La verdad que si bien la política va por un lado y la economía va por otro, los políticos siguen poniendo en su gran mayoría palos en la rueda y se hace difícil manejar la economía del país. Pero bueno, el presidente ya lo dijo, no se va a mover de ese déficit fiscal cero y no se mueve, y no se mueve del equilibrio fiscal. Vamos a ver qué pasa. Sí, un gusto como siempre, Juan. Un abrazo. El gusto es mío. Saludo para todos. Bueno, muy bien. Ahí está Juan Luis Iliarte, Guille, con este análisis de la economía, obviamente para saber dónde estamos parados, ¿no? Justo y necesario para ubicarnos en tiempo y espacio y saber hacia dónde va el rumbo de esta Argentina con todos los cambios que eso produce. Les recomendamos, como siempre, seguir a Juan en sus redes sociales y así van a poder estar al tanto, minuto a minuto, de la información en lo que respecta, por supuesto, a economía, además de compartir con él su programa donde se desarrollan todos estos temas en mayor amplitud. Cecilio, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. La última que tenemos aquí en la pantalla de América. Ya volvemos. Último día de precios comodísimos. Aprovechá. Limpiador SIF, antigrasa, baño, multiuso. Doy pack por 900 mililitros, 1.999 pesos. Detergente magistral. Limón por 500 mililitros, 2.149 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Mirá que estoy decorando el pastelito que les dije. Vamos a poner otra, mirá, si la vamos ahí friendo. Vamos a la parilla que le muestro cómo hacemos este rico ojo. Rolando opina porque sabe, sabe, porque tiene súper. Contratá Internet más Televisión HD y conéctate con lo que querés opinar. Súper, conectados con vos. En Bea, si sos socio, Bea ahorro 3x2 en galletitas dulces, 50% en la segunda unidad, en Leches Larga Vida. Además, rollos de cocina Sol Mayor, 1.600 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Para mantener una ciudad limpia necesitamos ordenar Es importante que saquemos la basura de 20 a 21 horas. Recordá que domingos y feriados no hay recolección. Informate en smt.gov.ar y colaboremos a control de la ciudad que queremos. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com Edet, comprometidos con nuestra provincia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Llegó la leyenda. Alfa Romeo. La pasión en el centro de todo. Alfa Romeo. San Juan 981. San Miguel de Tucumán. Animate a soñar. Tridigestivo. Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estromacal. Tridigestivo. El poder de la digestión. Siempre a mano. Su berenja. Su berenja. Su berenja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 במ�isión. Gracias. 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 Ralph Hice. el que conecta a Santa María y Catamarca, son comerciantes y vecinos que han cortado la ruta manifestándose en contra del excesivo aumento en la tarifa del servicio de luz, lo cual afecta, por supuesto, indefectiblemente lo que tiene que ver con la economía, no solamente familiar, sino la economía también económica de cada uno de los comerciantes. Ahí vemos a la gente, entonces, unida para poder protestar en relación a esta situación. También es una manera muy importante de poder visibilizar lo que ocurre en el interior de nuestra provincia que tiene que ver con la manifestación que se da, no solamente como lo vemos siempre en Capital, sino también la gente del interior que padece con todas estas situaciones. Y agradecemos, por supuesto, por el envío de este material para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Recordamos y reiteramos, este corte es en la Ruta Provincial 17, en el acceso norte de Catamarca-Santa María. Bueno, muy bien, más información y hablamos de un hecho policial. Se detuvo a dos sujetos que habían asaltado aparentemente a un empresario gastronómico en la zona de El Abasto, obviamente con inhibidores. El personal de la división Robos y Hurtos, a cargo del comisario Gabriel Heredia, en la fecha realizaban sus tareas preventivas, que realizan generalmente en esta zona de El Abasto, donde generalmente la gente estaciona su vehículo para ingresar al hotel este conocido. Y sorprenden a dos masculinos, quienes son conocidos por sus antecedentes, utilizando la modalidad de inhibidores, quienes despojaban de sus pertenencias a un señor dedicado a la gastronomía, un empresario, el cual había dejado estacionado su vehículo acá al frente de este hotel, y le sustraen una importante cantidad de dinero. Tenemos la certeza de que el dinero se encontraría en el interior del vehículo de estos malvivientes, así que estamos esperando la correspondiente orden para su apertura, y siguiendo las instrucciones del señor fiscal de la Fiscalía de Robos y Hurtos número 3. El procedimiento arroja un resultado altamente positivo, ya que la prevención realizada por este personal, a quien aprovecho para felicitar por su rápido accionar. Bueno, momento final en esta emisión de Día Jueves en América Tucumán Noticias. Les agradecemos como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche, nuestro informativo de mañana, minutitos antes de las 20 horas. Como siempre, gracias a todos ustedes que confían en nosotros, que nos eligen cada noche, y hemos terminado ya este jueves como lo prometimos. Así es. Juntos en familia, bien informados como todas las semanas. El cariño y su saludo para mi doctora Estela Medina. Muy bien, será hasta mañana. Muy buenas noches.